Ya no nos rompamos el corazón Por lo bueno terminemos con este dolor Ya no aguantas con este sufrimiento Yo sigo pensando en ti pero no es lo correcto Yo ya puse todo lo que tuve en mi Ahora solo quedan recuerdos en ti Mis ojos siempre te quisieron ver feliz Pero tu preferiste dejarlo todo ahí Como así si fuimos felices Ahora ya no hay lamentos Ella me quiere ver contento No quiere hablar de sufrimiento Ya dice que no Me recuerdan tus besos cada mañana Y esos tus lindos abrazos que me dabas De loco por mis locuras me apodabas De tus sedos me enamore aunque tu dudabas Y tu preferiste alejarte Cuando yo mas empece a amarte Solo este servido quiso cuidarte Cuando mas necesitabas juro nunca mas dejarte Te portaste tan bien Te portaste tan bien Que frente a mis amigos no pude negarte Preferí abrazarte Toda la noche en ti yo pensaba Antes de acostarme por ti yo rezaba Todas las mañanas me alegraba Te portaste todo en un rato contigo Si son nada Si son nada Si son nada Si son nada Ya no me gusta que estemos asi Te vas o te vienes a mi Recuerdas que todo lo hice por ti Ahora me tienes asi Peleando por tus sentimientos que siempre lo quise pa mi No es lo correcto insistir Tu corazón siempre sera para mi Yo ya puse todo lo que tuve en mi Ahora solo quedan recuerdos en ti Mis ojos siempre te quisieron ver feliz Pero tu preferiste dejarlo todo ahi Como asi si fuimos felices Ahora ya no hay lamentos Ella me quiere ver contento No quiere hablar de sufrimiento Ya dice que no La isla musical Cuando pensaste que todo lo tenias Y jamas tuviste nada Para todas las ladies De gala pago hacia el mundo Para todas las ladies En la缘 de ofensivas Seab accounta la gente Que no podemos tener Seab accounta la gente De gala pago hacia el mundo Lo temo Me el arena Estás asustado Lo temo